Graciela Márquez Colín, quien se desempeñará como secretaria de Economía en la próxima Administración Federal, aseguró que la carencia de presupuesto no será excusa para que se genere un mayor crecimiento en el país. Es por eso que todos estos mecanismos de regulación nos tendrán que llevar a poder subsanar la falta de presupuesto, pero con una política proactiva, una política industrial activa que conozca, reconozca y acompañe sus necesidades. En ese sentido, afirmó que la dependencia federal fortalecerá la iniciativa principal de ser el vehículo y portavoz, además de basar sus primeras políticas públicas en la línea de incentivar la actividad productiva. Todo lo que estemos haciendo va a tener necesariamente que está referido a tres conceptos, diversificación, innovación e inclusión. La economía mexicana hoy requiere que más sectores, más regiones, más trabajadores, más sectores sociales entren a la actividad productiva. Lo vamos a hacer con menos gobierno, pero con un Estado fortalecido, un Estado fortalecido que acompaña la iniciativa privada, un Estado fortalecido que se preocupa por la inclusión social, se preocupa por el bienestar, pero al mismo tiempo provee los mecanismos para que a través del funcionamiento de los mercados sea posible el crecimiento. Con información de Omar Yusef e imágenes de José Luis Leone, Notimex.